En el accidente de la aeronave en el aeropuerto de Santa Marta murió un niño de tres años. Alerta naranja en 594 municipios por inundaciones y deslizamientos. Rapitenderos crean sindicato para exigir mejores condiciones laborales. Mujer dio a luz en el metro de Medellín. No alcanzó a llegar al hospital. La marcha zombie en Bogotá para Halloween se realizará el 29 de octubre. Se esperan alrededor de 50.000 personas. Según estadísticas, cada 37 horas hay un muerto en accidentes viales en Medellín. Turistas extranjeras denuncian que sufrieron acoso sexual en playa de Cartagena. Federico Gutiérrez reaccionó al escándalo de los bienes de la mafia. Son más de 10 billones en activos. Casi una reforma tributaria, dijo. Germán Vargas Lleras aseguró que en el Congreso hay una dictadura, a lo que Roy Barreras respondió. No hay dictadura, hay eficiencia. Ministerio de Agricultura da luz verde para exportar carne de cerdo a Singapur. Se viene una tormenta. Colombia entraría en recesión económica, dijo el presidente Petro. El dólar hoy está a 4.636 pesos. Según un estudio realizado por el BBVA, el costo de criar a un niño hasta la mayoría de edad sería de 1.349 millones de pesos, dándole todas las comodidades. Nuevo ataque de Rusia en Kiev, esta vez con drones suicidas. La OTAN inició ejercicios nucleares en medio de las tensiones con Rusia. Bloomberg pronostica 100% de probabilidad de recesión en Estados Unidos, en menos de un año. Un avión militar se estrella contra un edificio en Rusia. Los pilotos alcanzaron a eyectarse. Colombia y Paraguay jugarán partido amistoso el próximo 19 de noviembre. Durante el partido de la despedida de Gallardo del River Plate, Juan Fernando Quintero empujó al árbitro y fue expulsado. James Rodríguez marcó su primer gol en el Olimpiakos de Grecia. Luis Díaz alcanza el puesto número 17 entre los mejores jugadores del mundo. Según la encuesta, el 28% de las personas en Colombia no saben qué es el metaverso. La cumbia fue declarada patrimonio cultural. Hasta aquí las noticias de hoy. Muchas gracias por vernos. Nos vemos mañana.